Sobre el gobierno industrial y el registro me enfica sobre el derecho de autor, entonces cuando ustedes dicen le voy a patentar una canción que realmente está, en términos del gobierno industrial está muy, está incorrecto por esta misma diferencia, que estamos hablando de dos cosas que son completamente diferentes y las reglas de acá, son totalmente diferentes a las reglas de acá. ¡Gracias!